Violentando la ley como lo secunda el compañero, la ley internacional de los convenios. Y esperemos que el banco traiga soluciones para esto, a este conflicto. Que no es de ahora, un conflicto que viene de hace años, que se debería arreglar de la mejor forma. No se ha podido, aquí están venidos, si son inversionistas financieros del proyecto, que se comprometa con la comunidad a las peticiones que ellos buscan, abargo dando su integridad, su cultura y su ideología dentro de la comaca. Gracias.